pero en el caso de ustedes por ejemplo de repente quieren digamos poner un producto directamente para el cliente final correcto y en este caso como ven acá se puede hacer el pago con paypal los tenemos no 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 sino que en este caso lo que fuera con paypal y en este caso sale la orden esta es una de nuestras razones sociales que sin descasar y aquí sale el monto vamos a hacer lo más grande para que todos vean se le montó de 50 dólares y justamente como creo que tú me preguntaste aquí sale justamente para poner los datos de la tarjeta de crédito del cliente crédito en eeuu hay opciones para debit card para tarjetas de débito pero si es compra local es crédito y también transferencias bancarias es en eeuu correcto entonces si se dan cuenta estos sistemas como paypal por ejemplo no no venden directamente en tu página y se dan cuenta acaba de salir de la página de me trade se fue otra página segura obviamente para que nosotros tengamos la confirmación del pago pero por ningún motivo tengamos acceso a los datos de la tarjeta por eso los sistemas como paypal son los sistemas más más usados porque son de alguna manera lo más seguros para los para los clientes correcto entonces estamos acá en me trade puntocom correcto sí ok vamos por partes voy a voy ahorita en esta parte a mostrar las tres alternativas que tenemos de páginas vamos a usar este chopify weeks y wordpress woocommerce y luego de eso voy a explicar paypal las otras formas de pago para ser digamos primero páginas y después este alternativas como como vendemos porque no paypal es una de muchas otras que podemos usar y vamos a nuestra cuenta también de paypal para que usted pueda ver ese tema vamos pero quiero hacerlo por partes para para no para no perdernos entonces cómo funciona entramos tenemos un sistema de de un sistema de estoy ahorita en el sistema de chopify en el sistema general obviamente acabo de crear una cuenta está un poquito lento el internet correcto un tema un tema un tema importante no este ustedes pueden poner los los datos del dueño a nombre del suyo o nombre de su empresa pero para efectos de pago para efectos de pago como el caso de paypal que usted me comentó es recomendable que la que la que el titular sea la persona porque si está en nombre de la empresa misma la operación financiera es bien compleja les comento eso para por temas digamos este ya nos ha pasado en los pagos no hay una opción que justamente está aquí en pagos voy a ser un poquito más grande para que todos lo puedan ver y justamente estos estos servicios de ecommerce no solamente permiten comprar con tarjeta de crédito en realidad tiene muchas alternativas una de ellas justamente es paypal la que usted me menciona pero también se pueden utilizar alternativas como transferencias bancarias hay sistemas este llamado zoom scroll cheques en otros países entonces otras transferencias bancarias en el perú por ejemplo tenemos safety paid o pago efectivo para hacer pagos en en una cuenta del bcp o interbank o inclusive que la mercadería llegue a su a su domicilio es el caso de perú y nosotros vayamos con un pos para hacer pagos para hacer el pago o inclusive pago con entre efectivo de hecho estos sistemas como 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 shopify permiten hacer múltiples alternativas de pago lo cual le da un poquito de libertad del cliente sobre todo a los que son desconfiados entonces es un poco digamos la dinámica es muy importante es muy importante que vamos a poner acá estoy haciendo un pequeño un pequeño repaso no de algunas características no de todas obviamente ya ya cuando alguno esté interesado por ejemplo en shopify en la asesoría que es gratuita de parte del curso ahí ya podemos este jugar y configurar todo con el con la página de ustedes simplemente están dando las cosas digamos más importantes normalmente de repente ustedes y algunos ya lo saben pero muchos se confunden en esa parte es que imaginemos que yo voy a hacer una una exportación de joyas de plata correcto entonces digamos que al final el cliente hace un pedido por el orden de los 300 dólares a esto se le conoce como precio fob bien y usualmente de repente encuentra por acá otro collar que le interesa lo ponen en el carrito de compras por 100 dólares y de repente por acá unos aretes por 50 dólares adicionales entonces al final el valor total del carrito de compras es de 450 dólares normalmente cuando uno da el servicio de exportación o inclusive de venta local tiene que agregarle que cosa los costos de envío correcto entonces estos sistemas como shopify y los que están acá abajo te permiten darle para empezar al cliente la opción de diferentes medios de pago de envío por ejemplo el servicio estatal se llama serpos o es portafácil que es lo mismo es el nombre comercial o los servicios clásicos que conocen en todas partes del mundo como FES o DHL de hecho para joyas usualmente FES y DHL son los más utilizados entonces no un error pero digamos una recomendación es darle libertad al cliente de que tenga la opción de elegir varias plataformas para que obviamente elija la que más le recomiendo obviamente FES y DHL le van a costar el doble que serpos pero si el cliente está seguro y le gusta ese mecanismo pues adelante